Con motivo del mes del libro, se están desarrollando varias actividades porque nosotros tenemos en esta escuela la biblioteca departamental. La maestra María José Malaquín elaboró un cronograma de actividades con invitaciones a diferentes escritores departamentales y fuera del departamento. Y actualmente están con un proyecto de lectura-escritura. Correcto. Como se continúan de año a año el proyecto de lectura y escritura. Y este año lo tomamos por el lado de la identidad de esta escuela. Tratando de recoger un poco lo que son las huellas y mejorar la estética, pero siempre relacionados a la lengua, ¿verdad? Al desarrollo del lenguaje de los niños. Y estamos observando, por ejemplo, a Miguel Ángel Uribe Prieto socializando con los educandos. Correctamente. Desde el espacio cultural, que estamos también tratando de refortalecer, desde el segundo piso se ubica un hall con un espacio cultural. La maestra Gia Ferrón lo lleva adelante. Y invitó al escritor Miguel Ángel Uribe Prieto, que hoy está hablándole a los niños justamente de la importancia de la lectura, de la escritura y de los libros. Y creo que una persona común de nuestro pueblo nos pueda contar sus experiencias es muy vívido para los niños, ¿no? Y eso genera seguramente instancias para escribir. Correctamente. Todo eso tratamos de que llegue realmente a las aulas, que las aulas no son los salones, sino todos los espacios donde aprendemos, ¿verdad? Pero sí provocar en el niño la necesidad y el gusto por la lectura y la escritura. Maestra, cambiando de tema, coméntenos, ¿cuántos niños están asistiendo aquí en la Escuela 7? Actualmente tenemos una matrícula de 132 alumnos, una clase por grupo, ¿verdad? Una de primero hasta sexto, un grupo solamente. Bien, y el proyecto de centro nos imaginamos que va por el lado de la lectura y la escritura. El proyecto curricular siempre se enlaza al lenguaje. Este año el proyecto de centro se refiere a la identidad de nuestra institución y a la mejora. Recoger las huellas, recoger nuestra historia y tratar de darle vida a una institución tan querida y tan visible de nuestra ciudad como es la Escuela 7. Bien, que es un símbolo prácticamente aquí de la Avenida Orido del Barrio Montevideo. Correcto, es patrimonio cultural y por lo tanto hay modificaciones que sí podemos hacer y otras no. Y en eso nos enmarcamos con la colaboración de muchísimos actores. Actores de la escuela, actores fuera de la escuela, que nos están ayudando en esta gran red a llevar a cabo nuestro proyecto. Actores de la escuela